El gobierno federal impugno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, la suspensión que concedió el ministro Alberto Pérez Dayana, a trabajadores del Banco de México, Bansico, que permite percibir más ingresos que titular del Ejecutivo. El consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Serer Ibarra fue el encargado de interponer el recurso de reclamación en referencia a la suspensión que el pasado 8 de enero otorgó el ministro Alberto Pérez Dayana, quien permitió que la Ley Federal de remuneraciones de los servidores públicos no se aplique a empleados de Bansico. Política ministros de la Corte ganan 85% más. Que a ML o PSA recorte el ministro acoto que la suspensión es de carácter temporal, mientras el máximo tribunal del país resuelve si dicha ley es o no inconstitucional. Recalco que la medida cautelar tiene como consecuencia que esas remuneraciones se fijen observando lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal, esto es, sus límites y excepciones, en el entendido de que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Hace referencia a la autonomía del Banco de México en el ejercicio de sus funciones y su administración, en virtud de que su junta de gobierno aprueba el presupuesto de gasto corriente e inversión física, en términos de la ley que le rige. Precisa que si bien ningún servidor puede ganar más que el presidente de la República, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función puede percibir lo mismo que el titular del Ejecutivo más un 50%. ¡Gracias!